Los tiempos cambian en la sede de Disney, así lo anunció el CEO de la empresa Bob Chapek, quien reveló que la compañía está investigando activamente formas de ajustar los contratos con los actores tras la demanda presentada por Scarlett Johansson, es decir, con una cláusula en los contratos para considerar los cambios en las formas de exhibición de las diversas producciones. Con ello, habrá una compensación adecuada para el talento cuando algo se traslada al servicio de streaming, un tema que ha tomado relevancia en la industria del entretenimiento. El icónico Porsche 928 de Tom Cruise de la película de 1983 Risky Business se ha vendido por 1.98 millones de dólares en una subasta. El Porsche modelo 1979 se vendió en la subasta Barrett Jackson 2021 en Houston, Texas. El precio lo convierte oficialmente en el récord mundial de venta de un Porsche 928. El auto fue solo uno de los principales protagonistas de la subasta, que terminó con una tasa de venta del 100% y un gran total de 37.5 millones de dólares de recaudación. Eddie Murphy ha firmado un acuerdo con Amazon Studios tras el éxito de Coming to America, la secuela de la clásica comedia de 1988 estrenada a principios de 2021. La empresa ha revelado que ha cerrado un acuerdo con el actor para protagonizar tres películas para el estudio y también desarrollará proyectos cinematográficos originales, mismos que también podría protagonizar. La directora de Amazon Studios, Jennifer Salk, dijo en un comunicado que Murphy es una leyenda tanto delante como detrás de la cámara, y que el estudio no podría estar más emocionado de darle la bienvenida a bordo. El nuevo póster de Ghostbusters Afterlife podría anunciar un apocalipsis interdimensional en la próxima película, que es una secuela del director Jason Reitman. La nueva imagen anuncia que lo que está en juego en esta ocasión es muy importante, nada menos que el futuro está en riesgo cuando los nuevos cazafantasmas tomen sus mochilas de protones y se enfrenten a lo paranormal. La secuela ya ha demostrado que está dispuesta a traer de vuelta a los antagonistas de la película original, revelando a los hombres de malvavisco en miniatura. La fecha de estreno de Ghostbusters Afterlife es el 19 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!